Que me bote, que me bote Hoy me bebo hasta el agua al bote Que me bote, que me bote Hoy me bebo hasta el agua al bote Aquí tengo swing, puerto pa' beber Sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer Aquí tengo swing, puerto pa' beber Sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer Yo soy quien pone de tres en la mesa, que vengan las feas, las que se ven más o menos y las fresas. Aquí nos vamos para ver qué es lo que es, hay par de gatuncas que lo quieren vender. Hoy le metemos hasta la que no se hagan a que viva meterle por fe. Aquí tengo una parsuera y otra de dominicana. También una venezolana que tiene ese culo como una cubana. Me traje a María a la fiesta, Alexa, ponemos dos fiestas. Dale vuelta a que se gira, esa botella que equipaba la mujer. Epa, saben cómo me pongo pa' que inventan, háganme todos los tragos para la meta. Dale pa' acá, que aquí te tengo lo tuyo y estoy seguro que te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar, que tengo lo tuyo y te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar, que tengo lo tuyo y te va a gustar. Aquí tengo cien puestos pa' beber, sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer. Aquí tengo cien puestos pa' beber, sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer. Ya todas las bebés están borrachitas, están repartiendo ron estas pitas, que la tienen burda de loquita. Y yo me quiero involucrar, ya me voy pa' allá. Ya comenzó la pichadera, de aquí que nadie se me mueva. La nena con bocatela, piscina juca y rochela, bebiendo hasta que me muera en mi parcela. Le damos gusto a cualquiera y que se salve quien pueda. Ando armado, bebé, y con cuarto en todas las bocinas. Estamos abusando, pregunto en tu barrio quién está sonando. Fumba de music la liga matando, ese culo está abusando. Dale, lo quiero brincando. Desde Miami al to' Orlando, to, 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 to. Ese culo está abusando. Dale, lo quiero brincando. Desde Miami al to' Orlando, to, 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 to. Aquí tengo sien, puestos pa' beber, sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer. Aquí tengo sien, puestos pa' beber, sin miedo a gastarlo, aunque después me mate mi mujer. Na, 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 Ma, Na, Na, Ma. La quica, la quica, la quica. Nice, ja, ja. Ja, 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 ja. Tené muélde, me suave. He pilotao. Puro corazon, corazon. Double hand. Elio, el. Two bikes. Elio.